Un poco más céntrico, un poco más cómodo, un poco todo, un poco más amplio el lugar de venta, un poco más amplio el lugar de reparaciones. Para ingresar los autos, digamos, los vehículos. Los autos, exacto. Así que bueno, acá estamos. Terminándonos de ordenar también, que todavía no terminamos del todo. Así que bueno. Vemos que también, aparte de lo que es tu actividad específica, que es la cerrajería automotor, hay muchos otros elementos que tienen que ver para la venta, que tienen que ver con los vehículos. Exacto, todo lo que sea accesorio, todo lo que sea obvio, manijas, todo lo que sea cilindro, todo lo que sea escobilla, muchísimos accesorios para lo que sea del automotor. Y de todas las marcas. Y de todas las marcas, exacto. Después manijas, cilindro, todo lo que sea reparación, cerradura, todo eso, todo. Tenemos absolutamente todo. Y todo eso lo hacés también acá, en la parte de taller. Exacto, se vende, se repara o se cambia, cualquiera de las tres cosas. Perfecto. Bueno, y cómo anda el tema económico, teniendo en cuenta que estamos terminando un año bastante complicado, cómo andan los precios, cómo anda el bolsillo de la gente. El bolsillo de la gente es el más complicado. Y el tema precio, por ahí dan unos golpes bastante grandes de aumentos, pero ahora está un poquito más estancado, por suerte. Así que la vamos peloteando, la vamos tirando. Bueno, esperemos que tengas mucho éxito. Realmente es un lugar que se ve a la pasada y de manera obligada. Antes como que había que preguntar dónde queda la cerrajería Hugo. Estábamos mucho más escondidos y bueno, esto es un poquito más a la vista de todos. Obligadamente cuando pasa la gente por acá te ve y te reconoce. Así que mucha suerte. Gracias. 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 Gracias.